¿Cómo te imaginas tu tarta perfecta? ¿Redonda, rectangular, de tres pisos, con relleno de dulce de leche de tu color preferido, con una forma especial? Imagínala, porque en tu punto dulce te la harán justo como tú quieras. ¿Cómo te imaginas tu tarta perfecta? Y no solo te encantarán sus tartas, aquí encontrarás cualquier tipo de magdalenas o cupcakes y todo el material que necesitas para convertirte en tu propio repostero. Estoy haciendo una tarta para una comunión. Llevo unas flores, el bizcocho es marmoleado, relleno de chocolate, lleva esta muñeca que está acá, todo se come, menos la muñeca. Lo más difícil, lo más difícil siempre es colocar el forro a la tarta, ¿vale? Una tarta mientras más lisa, pues más bonita se va a ver y más elegante. La decoración ya es muy relajante, puedes hacer lo que quieras, pues muchas veces empiezas con que vas a hacer algo y en el camino vas pensando otras cosas y la vas reformando. Si tu pasión son los dulces, anímate a aprender a decorarlos en uno de los talleres de Liliana, todos en grupos reducidos. A tus hijos les apasiona Bob Esponja, serás capaz de modelar tartas con este divertido personaje como protagonista. Tenemos cursos para todo tipo de gente, tenemos para niños, los talleres infantiles, los niños se la pasan muy bien haciendo sus meriendas. Tenemos los niveles iniciales en tartas, en cupcakes, en galletas y en popcay. Luego tenemos niveles más avanzados en tartas, que serían las de piso o ya con temáticas más especiales que llevan más trabajo. Porque cualquier ocasión es buena para disfrutar de una magnífica tarta. Elige la tuya y en tu punto dulce te la gana la medida para que sorprendas a esa persona en la que estás pensando. Nosotros nos quedamos con esta. ¿Cuál eliges tú?